Buenas tardes a todos, antes que nada quería agradecer a la organización, a Martín, que me convocaron para este ciclo de charlas sobre un tema que siempre es motivo de bastante debate cuando hablamos con colegas, porque como verán a lo largo de las charlas, los cruzamientos son una de las pocas tecnologías o estrategias en la mejora genética animal, una de las pocas que ha sido muy estudiada y hay muchísimos resultados y hasta el día de hoy se sigue generando algún tipo de debate, que es la idea que en algunas filminas de mercado sirvan de disparadores y reflejen de alguna manera algunas discusiones que se dan entre el sector productivo, digamos. Como dijo Agustín, mi formación es de genetista, no soy ni agrónomo ni veterinario, así que les voy a pedir disculpas si ignoro algunos temas productivos, pero sí, después a través de un posgrado me especialicé en mejora genética animal y a partir de hace tres años que estoy trabajando como investigador en el dictado de cárcel y además soy docente en la cátedra de mejoramiento genético animal de la Facultad de Ciencias Agrarias que está ahí en marcarse. Bien, la idea de la charla es tocar algunas bases teóricas, lo más sencillamente posible, para tratar de lubricar un poco el tema de los cruzamientos en cuanto a la mejora genética animal. Le voy a pedir paciencia a los que ya tienen algún tipo de conocimiento en cruzamientos en la parte teórica, pero la idea es ir de lo más sencillo a lo más complejo que podamos llegar en el tiempito que tenemos. Bien, desde el punto de vista del mejoramiento genético animal siempre nos gusta partir de un objetivo, es decir, cualquier inicio del programa de mejora, en la disciplina decimos que lo mejor es partir de objetivos claros y en genética hablamos de objetivos de mejora. Así que, para empezar la charla decidí poner un objetivo muy arbitrario, muy subjetivo y muy general también, que lo podemos plantear como aumentar la eficiencia productiva de carne de calidad, a través del empleo de recursos genéticos lo más apropiados posibles para nuestro contexto productivo y obviamente utilizando parte de los principios de la mejora genética que tenemos a mano. A partir de este objetivo, en la disciplina, básicamente y en términos muy generales, tenemos tres estrategias para cumplir estos objetivos. La primera es la selección, que muchos de ustedes la deben conocer, que es, en términos generales decimos que es adentro de raza, que es lo que hacemos en cualquier tipo de cabaña, con una raza pura, donde elegimos o seleccionamos nuestros mejores animales para dejarlos como reproductores y transmitir a la próxima generación esa superioridad. Otra de las estrategias, es la que vamos a desarrollar un poquito más en detalle acá, es la de los sistemas de cruzamiento, que en términos generales también decimos que se da entre razas, pero ya cuando vemos un poquito más la definición, no necesariamente es así. Y una tercera vía o estrategia es la que se conoce como las razas sintéticas o compuestas, las puse de otro colorcito ahí porque en realidad tienen particularidades de las dos anteriores, que es las clásicas Brangus y Bráfor del centro-nord de nuestro país. Bien, ¿cuáles son los objetivos, o mejor dicho, cuáles son los motivos para considerar cruzamiento? Bueno, básicamente es aprovechar dos fenómenos que suceden cuando hay un choque de sangre, ¿sí? Uno de los fenómenos es el que se conoce como heterosis o más comúnmente también llamado vigor híbrido, que es, como lo definimos, es la superioridad del promedio de todos los animales o los individuos cruzados respecto al promedio de todos los animales o las razas puras parentales. Recalco promedios porque esto a veces se presta confusión cuando hablamos de que hay o no heterosis en ciertos caracteres, es porque estamos comparando promedios, ¿sí? Y muchas veces no quiere decir que el promedio de las razas de las cruzas pueda superar alguna de las dos puras, ¿sí? Igualmente puede haber heterosis por más que las cruzas no superen alguna de las razas puras, ¿sí? Los promedios son diferentes, hay heterosis, ¿sí? Y otra cosa importante a recaicar acá es que, bueno, este fenómeno, este estero, este heterosis olvidor híbrido va a ser directamente proporcional a la diferencia o la distancia genética que haya entre las dos razas parentales que cruzamos, ¿sí? Y, para decirlo en términos prácticos, entre dos razas británicas vamos a obtener una menor magnitud de heterosis respecto a si cruzamos una raza taurina británica con una raza seguina, por ejemplo, donde las distancias genéticas o las diferencias genéticas entre ambas razas son mucho mayores. Bien, otro de los fenómenos que aprovechamos con los cruzamientos o que queremos aprovechar con los cruzamientos es el llamado fenómeno de complementariedad. ¿Qué es la complementariedad? Bueno, es cuando intentamos combinar, ¿sí?, dos razas de acuerdo a debilidades y fortaleza. Es decir, cualquier criador de una raza pura sabe muy bien cuáles son las debilidades y fortalezas de cada una de esas razas que está criando y lo que hacemos con los cruzamientos, además de conseguir vigor híbrido, es tratar de aprovechar esa combinación en las debilidades y fortalezas que haya en las razas. Las razas obviamente difieren tanto en aptitud materna, velocidad de crecimiento, aptitud carnicera y lo que hacemos es combinar, ¿sí?, una raza, por ejemplo, con muy buena aptitud materna con una raza que nos dé una superioridad en la velocidad de crecimiento, por ejemplo, ¿sí? O adaptación al ambiente, como sucede, o como se inició en las razas compuestas. Bien, entonces ya definimos los dos fenómenos que intervienen en los cruzamientos entre razas. Y, destacar, son dos fenómenos diferentes pero no excluyentes, es decir, los podemos complementar justamente, lo de la redundancia, complementar para obtener una superioridad en estos animales cruzas. Disculpen la voz, pero este año me estoy llevando mal con el invierno. Bien, bueno, ¿de dónde sale todo esto de superioridad en los cruzamientos? Bueno, tiene una base teórica y una base técnica, ¿sí?, que en genética cuantitativa, no es la idea acá que los embrome con la genética cuantitativa, pero sí que sepan que esto tiene una explicación y tiene una base, un fundamento desde el punto de vista teórico, ¿sí? Muchos de ustedes, no sé si muchos, pero algunos quizá sintieron escuchar una clásica formulita o ecuación que hablábamos los genetistas, que el fenotipo es igual al genotipo más el ambiente, ¿sí? Bueno, ambiente, o mejor dicho, fenotipo, ¿qué es fenotipo? Bueno, fenotipo es cualquier cosa que podemos medir, ¿sí? Cualquier tipo de carácter que nosotros querramos medir, peso al nacer, peso al destete, circunferencia estrotal, para citar algunos ejemplos de bovinos para carne. Bueno, esa variación que podamos ver en ese tipo de caracteres, ¿sí?, cuando pesamos 200, 300 animales, van a ver animales que están en los extremos, animales que están en el promedio, esa variación está explicada básicamente por dos componentes, es una parte ambiental y una parte genética. La parte ambiental es, bueno, puede ser situaciones de manejo, sanidad, bienestar, etc. Y una parte genética que ahí intervienen básicamente tres efectos, ¿sí? Un efecto que lo llamamos en genética aditivo, está marcado ahí, que básicamente es, o lo definimos en genética como el efecto promedio de los alelos. Los alelos son variantes de un gen, ¿sí? Pero el efecto promedio de esos alelos no van a dar, ¿sí?, variación en el fenotipo de un individuo. Otro de los efectos son los de dominancia e interacción. Los marco con otro color porque justamente en los cruzamientos lo que empiezan a jugar un rol preponderante son estos dos, ¿sí?, los últimos dos. Pero tiene una particularidad, que lo único que se hereda a la próxima descendencia o a la próxima generación dentro del genotipo es el primero, el aditivo, ¿sí? Estos dos no pasan a la próxima generación, es lo que marco acá, ¿sí? El término aditivo es lo único que vamos a ver en la próxima generación. Los términos de dominancia e interacción son términos o efectos que se dan en el individuo cruz, es decir, puede ser hablando en términos, en un ejemplo, F1, ¿sí?, los efectos de dominancia e interacción es donde empiezan a jugar un rol preponderante en el individuo cruz. Y básicamente, en términos biológicos, por decirlo de alguna manera, es cómo se combinan, ¿sí?, los genes y las variantes de los genes en ese individuo cruz. Entonces, cuando cruzamos una raza pura o dos razas puras, ¿sí?, el individuo cruza, va a tener una combinación de genes y variantes de esos genes que van a influir en el fenotipo del animal, ¿sí?, y me van a dar esa superioridad o vigor híbrido que muchos conocemos. Esto era para que tengan una noción muy rápida, ¿sí?, de lo que refiere a la base teórica del cruzamiento desde el punto de vista de la genética. Bien, pero esto trae ciertas consecuencias, ¿sí?, en el cruzamiento, que tienen características a favor y características en contra. Una de las características en contra es que, bueno, estos términos de dominancia e interacción, estos términos que no son aditivos, lo podemos heredar a la próxima generación. Esto, para que quede claro, es diferente a cuando se escucha hablar de retención de heterosis. Son dos cosas diferentes. Lo de no heredable tiene que ver a esos términos de interacción y dominancia que se dan en el propio animal cruza. Pero cuando lo ponemos a reproducir, esos términos no se van a heredar, esa combinación de variantes de génicas no se van a heredar a la próxima generación tal como está, ¿sí? Otras cosas que tienen en contra es que son dificultosas de predecir. Es decir, cuando nosotros cruzamos dos razas, es muy difícil predecir de manera cuantitativa qué va a pasar con los caracteres y el impacto que van a tener los caracteres en ese cruzamiento. Y otra cosa es que no son acumulativos a diferencia de la selección. La selección, yo voy seleccionando, voy eligiendo animales superiores, que vamos a ver en un grafiquito, y se va mejorando de manera gradual, lentamente, pero se va acumulando ese proceso de mejora. En el cruzamiento rápidamente alcanzamos un techo en el nivel productivo, pero justamente lo que menciono, como punto a favor, es que a diferencia de la selección, esto se da de manera casi instantánea y muy rápida. Fíjense en este gráfico muy, muy, muy general. Si partimos de una base, la línea amarilla es una base sin someterse ni a selección ni a cruzamientos. Esto es nivel de producción, tiempo de mejoramiento. Si nosotros, por ejemplo, ejercemos un proceso de selección, que es la línea violeta, el nivel productivo se va a ir incrementando a través del tiempo de mejora, de manera gradual y lenta, pero acumulativa. Es decir, lo que gané acá, ya lo conservo y sigo mejorando, lo acumulo. En los cruzamientos, fíjense desde la línea naranja, rápidamente, fíjense que al comienzo del tiempo de mejora yo alcanzo un nivel productivo muy, muy alto. Imagínense que en selección tengo que irme hasta acá para alcanzar el mismo nivel productivo, pero no lo puedo ir acumulando. Es decir, se mantiene constante. Esto en términos muy generales, pero vamos a ver algunos ejemplos que no están así. Y bueno, esta es una cuestión más teórica y conceptual. La línea roja está ejemplificando. Si utilizáramos los dos procesos, las dos estrategias, sería una estrategia superiadora, utilizar cruzamientos y selección. Eso sería lo ideal en términos genéticos. Bien, bueno, ¿cómo medimos la heterosis o el vigor hímen? Básicamente, como les dije al principio, estamos comparando promedios. Promedios de razas puras con promedios de individuos cruzan. Fíjense, esto es un escenario que supongamos que no hay heterosis, no hay vigor hímen. Tengo una raza A y una raza H, con el nombre que quieran, y una cruza acá en el medio, que es producto del apareamiento de las dos razas puras. Si no hay heterosis, tengo un promedio de 144 kilos al testete de la raza A, 158 de la raza H, y si no hubiera heterosis, saco el promedio de estos dos y me da que los individuos cruzan en promedio, pesaron 151 kilos. Eso es lo que pasaría en ese modelito, en esa ecuación que les mostraba de fenotipo más ambiente, si solo intervinieran, por ejemplo, efectos aditivos. Pasaría esto. Ahora, lo que vemos en realidad es que pasa esto. El promedio de las razas, de las cruzas, no es 151, sino que es 161. ¿Cómo explicamos ese 6% superior en el peso al testete, en este caso son 10 kilos? Lo explicamos producto de los efectos tanto de dominancia como de interacción que se dan en el individuo cruz. ¿Existen diferentes tipos de heterosis? Sí, existen diferentes tipos de heterosis. Y esto es importante porque en los sistemas de cruzamientos uno trata de ir aprovechando los diferentes tipos de heterosis del vigor híbrido para darle más eficiencia al sistema o más rentabilidad al sistema. fíjense que existe una de las heterosis llamada heterosis individual en la que se observa en el ternero cruza y en la que se observa en el individuo. Y estos son datos, pero resultados muy representativos de la bibliografía internacional que más o menos es en términos generales lo que sucede mucho de los trabajos o experimentos que se han hecho incluso a nivel nacional. Se dan porcentajes de mejora en torno entre el 2 y el 5% en lo que refiere a tasa de parto, sus previvencias, el destete, peso en la sede, peso al destete, peso al año, ganancias. Esto para que tengan una idea de cuál es el impacto o los porcentajes de mejora que se dan a nivel de heterosis individual. Otra de las de las heterosis que podemos medir es la heterosis materna que básicamente es es cómo se ve cuánto se beneficiará la progenie de madres cruzas. Es decir, cuando utilizo los vientres cruzas, hablamos de un F1, la clásica madre careta, y la progenie va a tener un plus que se va a impactar en básicamente aspectos ligados a productividad y en la hembra va a estar impactado en aspectos inherentes a su fertilidad y longevidad. Fíjense que acá están graficados kilos acumulados al destete, número de terneros, longevidad, son porcentajes que van del 15 al 25%, son números que son de biografía internacional, pero lo que vemos a nivel nacional también pasa algo similar. Bien, entonces, utilizando estos dos tipos de heterosis que buscamos en los cruzamientos, podemos decir que el verdadero impacto o el mayor impacto en el uso de cruzamientos se va a dar cuando aprovechemos ambas heterosis, es decir, tanto la heterosis individual en el ternero cruza como utilizar la madre cruza en el cruzamiento. Fíjense que acá estoy graficando vacas puras en terneros puros, es una situación no utilizar un cruzamiento, por eso está al cero el porcentaje. la barra verde está ejemplificando la heterosis individual, es decir, si yo utilizara un padre terminal, por ejemplo, como vamos a ver en un ejemplito, si utilizar un padre terminal y vendo todo a la F1, el porcentaje de incremento está en torno al 10%, esto está graficando peso del estete por bajo entorno. y si utilizo la madre F1 o la madre cruza y le doy servicio, por ejemplo, con una tercera cruza o un padre terminal con alta velocidad de crecimiento, el porcentaje de incremento o el impacto de incremento va a estar cercano al 25% y de ese 25% el mayor porcentaje se da producto de la heterosis materna, es decir, producto de utilizar la madre careta. Agustín, vos chiflame porque no es mi defecto es pasarnos el tiempo. Bien, en genética hablamos de cuando intentamos agrupar a los caracteres que vamos a medir y que vamos a seleccionar o vamos a evaluar, los agrupamos por órdenes de importancia económica, es decir, cualquier carácter que nosotros vamos a incluir en un programa de mejora, en general es deseable que tengan un impacto económico, si no, no tenemos mucho que hacer. Entonces, los agrupamos básicamente en tres grupos de reproducción, crecimiento y carcasa. Esto que ven acá, estos numeritos y es 5 y 1, es la importancia económica que tienen estos caracteres en un sistema productivo. Los caracteres reproductivos tienen una doble importancia respecto a los de crecimiento y mucho o en menor medida los caracteres de carcasa. Esto es básicamente desde biografía donde lo tiene unos años pero está muy afectado por el sistema productivo, es decir, si nosotros nos pagaran muchísimo dinero por incrementar un milímetro de grasa de cobertura estos números de acá abajo van a cambiarlo. Bien, bueno, ¿cuáles son algunas de las particularidades que tienen estos grupos de caracteres? Que en general decimos que los caracteres reproductivos o los de mayor importancia económica son los caracteres menos generables, son los caracteres que son más dificultosos aplicar un proceso de selección. Y los caracteres de carcasa son caracteres que tienen en general una moderada o alta heredabilidad. Y en términos de de heterosis el orden es inverso, ¿sí? Fíjense que los caracteres reproductivos de donde podemos encontrar mayor impacto de heterosis, ¿sí? A diferencia de los caracteres de carcasa. Entonces, esta es una de las otras cuestiones que podemos aprovechar utilizando un sistema de cruzamiento. Es decir, aprovechar esta debilidad que tienen caracteres como los reproductivos para sacar ventaja del sistema de cruzamiento. Entonces, a modo de resumen de esta parte decimos que los cruzamientos la principal ventaja se va a dar en caracteres poco heredables como los reproductivos o los de productividad, ¿sí? Caracteres ligados a la filial y a la productiva que además los sistemas de cruzamiento generan efectos pequeños, ¿sí? En muchos caracteres. A veces es difícil o dificultoso medir el impacto del cruzamiento en un carácter en particular o en un carácter individual, ¿sí? Pero en términos generales decimos que tiene un efecto neto, positivo, significativo a lo largo del sistema productivo. Fíjense, estos son un resumen muy, muy, muy general de los diferentes sistemas de cruzamientos que podemos encontrar en la biografía, ¿sí? El primero de ellos, no sé si alcanzan a ver bien, es el clásico cruzamiento de dos razas, ¿sí? En donde tenemos o aprovechamos un 100% de heterosis individual, es decir, del ternero cruza y acá les pongo aproximadamente en términos muy generales, ¿sí? los porcentajes o el impacto en la mejora de esos caracteres para los diferentes tipos de cruzamientos. Bueno, acá tienen retrocruza, es decir, a ese F1 le damos servicio con alguna de las razas parentales y también acá tienen la cruza de tres razas y los derivados de cruzar dos o tres razas y incorporarlos en un esquema rotacional, ¿sí? Acá lo que quiero recalcar más allá es que fíjense que en cada sistema de cruzamiento voy variando o voy aprovechando diferentes porcentajes de heterosis tanto individual como materna y fíjense que tienen una cierta relación con el impacto que voy a tener en la mejora por utilizar este sistema de cruzamiento. Pero acá el debate es ver bueno, cuál de estos sistemas de cruzamiento es más eficiente, ¿sí? de acuerdo a mi contexto productivo. Muchas veces un sistema de cruzamiento que involucra muchas razas comienza a tornarse poco rentable por otras cuestiones, ¿sí? Aunque siempre es recomendable evaluar tanto los ingresos como los regresos en este tipo de sistemas. Acá le hago un ejemplo de, le voy a mostrar un ejemplito de cada de cada uno de los sistemas que considero más simples, ¿sí? Para utilizar cruzamientos, este es el clásico cruzamiento terminal. Fíjense que es para poner un poco de números a las filminas anteriores, ¿sí? Si parte de un esquema inicial de 500 vientres y divido a estos vientres en mitades iguales, ¿sí? A uno de los rodeos o de los potreros donde voy a tener los 250 vientres puros, le doy servicio con la raza que las vacas puras que tengo aquí, ¿sí? Asumiendo una tasa de detentes cercana del 80%, de estos 250 puros voy a tener 100 y 100, 100 machos y hembras, ¿sí? A las 100 hembras 50 las mando a reposición o las recrío para reposición de este rodeo y las otras 50 las mando a reposición para el otro rodeo puro que a diferencia del anterior, ¿sí? Le voy a dar servicio con una raza diferente, ¿sí? Y toda la progenie machí hembra se va a venta. En estos esquemitas les marco los que tienen contorno rojo son lo que se va a venta. Entonces, en total, se nos va a venta 300 terneros, ¿sí? 200 entre machos y hembra F1 y 100 machos puros. ¿sí? Si le ponemos un poco más de números, asumimos que hay un incremento o un impacto de tener heterosis individual en esos terneros cruzas, ¿sí? En torno, yo le puse un valor de 10%, más o menos, entonces vamos a tener que el promedio de los 100 puros está a 180 kilos, el promedio de los 200 cruces está en torno a los 200 kilos, ¿sí? Estamos aprovechando solo el terneros individual, hacemos el promedio de esto, lo multiplicamos por 300, nos da que este sistema en términos muy generales, ¿sí? nos está produciendo al destete cerca de 57.000 kilos. Y ahora les muestro otro sistema un poquito más complejo, ¿sí? Que le llamamos cruzamiento industrial, partimos de la misma base, 500 vientres, pero a diferencia del anterior, estos 500 vientres van a estar compuestos por 250 vientres puros, 250 vientres F1, ¿sí? A estos 250 vientres puros lo que voy a hacer es a la mitad, ¿sí? Le voy a dar servicio con la misma raza pura que tengo de las vacas, ¿sí? Bueno, otra vez, el destete del 80%, voy a tener 100 terneros puros, la mitad hembra la guardo para reposición de esto, de los 250 puros, la otra mitad de los machos lo mando a venta. En la otra mitad, ¿sí? de los 125 vientres puros, le doy servicio con una segunda raza, ¿sí? otra vez, 100 terneros cruzas, la mitad hembra me sirve de reposición o la recrío para retroalimentar este rodeo y la mitad mancho también va a venta. Y para el rodeo de vientres cruzas, le doy servicio con una raza, una tercera raza, ¿sí? que podría ser, como vamos a ver en un ejemplo enseguida, una raza continental de gran velocidad de crecimiento aprovechando la heterosis materna que nos da la hembra cruza, ¿sí? Y los 200 triple cruza también los mando a venta. En total, otra vez, vendemos 300 terneros, nada más que el porcentaje de terneros cruza en estos 300 es mucho mayor, estamos hablando del 83%, haciendo números otra vez, ¿sí? Haciendo diferencia entre los diferentes grados de cruzamiento y de puros, ¿sí? 280, 205 y 220 para el triple cruza, aprovechamos heterosis individual, heterosis materna del vientre careta, multiplicamos por los 300 y nos da 60.500 kilos al destete, ¿sí? Una diferencia respecto al primer esquema que les mostré de 3.500 kilos. La diferencia en usar uno u otro va a estar dado para el margen de ingresos y ingresos de los dos sistemas, ¿sí? Bien, y ahora, no sé cómo estoy de tiempo, pero la idea es, la idea era mostrarles muy rápidamente algunos resultados que tienen más que ver más que ver con experiencias o experimentos, mejor dicho, no tanto experiencias desde el punto de vista aplicado, ¿sí? Pero sí decirles que los cruzamientos han sido muy, muy, muy estudiados a lo largo de los últimos 60 años, ¿sí? En todas las fases del sistema productivo, cría, invernada, faena y calidad de carne. Me quería detener en este último punto porque es uno de los últimos resultados que hubieron en Intabalcarce en un esquema de cruzamientos que les muestro rápidamente. Bueno, el grupo de genética donde yo trabajo estaba conformado por profesionales que han sido bastante pioneros en el estudio del cruzamiento. Fíjense que se ha trabajado de los años 60 hasta el año 2013 aproximadamente variando diferentes sistemas de cruzamiento y pruebas de diferentes biotipos. Bien, lo que sí se mantuvo desde el 91 al 2013 es un sistema de cruzamiento muy similar al que les muestro aquí, ¿sí? Partiendo de dos razas puras como la Angu y Hereford. Se mantenía el vientre careta el F1 por términos de experimentos nosotros necesitábamos discriminar entre tener la madre careta proveniente del padre Angus y proveniente del padre Hereford, sí, ambas, íbamos a una retrocruza para los dos lados, tres cuartos Angus, tres cuartos Hereford y a esta madre careta también lo que hacíamos es darle un servicio terminal con una raza continental como la limusín y teníamos los triple cruzas también provenientes de padres Angus o provenientes de padre Hereford. Siempre la letra que está primero es de el padre. bien, entonces lo que se hacía era, se evaluó todas las fases yo me voy a sentar rápidamente acá en lo que es fases de faena particularmente, se evaluó faena y calidad de carne y lo que se observó es que fíjense esto es peso antes de embarcar al frigorífico de los animales estos animales como comentábamos hace un rato con Agustín son animales el Angus y el Hereford son biotipos muy chicos y no son demasiado representativos pero fíjense como en el peso final de estos animales de acuerdo si me iba así una de las razas que mayor velocidad de crecimiento tenía obviamente aprovechábamos ese vigor híbrido tanto en el esta era en las retrocruzas esta era en la media sangre o el F1 yo las agrupé a las dos tres cuartos Hereford y acá el triple cruza servicio terminal limusín esto fue lo que vimos en peso de res una tendencia muy similar por ahí se despegó un poquito más el media sangre limusín porque una de las cuestiones de la complementaridad nos jugaba a favor esa velocidad de crecimiento y esto es lo que se dio en dos mediciones de calidad carnicera así lo que ven en las barras son espesor de grasa dorsal la grasa de cobertura y lo que ven en la línea es el área de jovife que es un indicativo de la calidad porcentaje de cortes valiosos o minoristas en el animal y fíjense que lo que se observó es de alguna manera el angus saca ventaja en cuanto a la grasa de cobertura pero en el cruzamiento ya sea con diferentes proporciones de hereford lo estamos superando y en el triple cruza bueno ahí empieza a jugar un poco la calidad racial de la continental que es altamente tiene una velocidad de crecimiento superior pero es una raza magra más bien estos resultados están dados en una invernada les diría 90% pastoril ahora tenemos que evaluar los resultados de los últimos tres años que le incorporamos con un con un periodo de terminación en grano y ahí vamos o esperamos que esta columna se levante un poquito más y esto es área de jovife y fíjense que obviamente la continental imprime el músculo que se vio claramente también en los rendimientos entonces a modo de resumen y en calidad de carne básicamente se evaluaron pH, color, terneza grasa intramuscular prácticamente no hubo diferencias en cualquiera de las proporciones raciales si se observó una tendencia en grasa intramuscular en el triple cruza que otra vez tiene que ver con la raza continental pero también es una de las cuestiones que queremos ver ahora con la terminación a corral que puede pasar bien y esto si me dejan un segundo más me llegó esta noticia esta semana hace dos días es de un investigador un extensionista de la Universidad de Oklahoma que en realidad su especialidad no es la genética pero ha trabajado mucho en cruzamientos él se especializa en la parte de nutrición de rumiantes y han realizado una experiencia el año pasado que en este videito lo trata de resumir muy rápidamente de manera sencilla lo que hicieron utilizando vientres F1 y evaluaron no conceptos genéticos pero si cuestiones productivas son bastante interesantes y me gustaría compartirlos con ustedes no sé si se va a poder ver se los traduje así que muy rápidamente puede tener errores de resumir en el programa que se ha hecho anuncios en el video que hemos desarrollado sobre el curso de trozo 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 de trozo, en el proyecto que hicimos este año, por un número de años hemos estado con el que hemos estado con el trozo de trozo de trozo de trozo de trozo de trozo de trozo. ¿Qué es lo que está pasando? Obviously, it's a big advantage in terms of cow efficiency. In our study, in fact, the Herford Angus cows, or the Black Golden cows, did have a better body condition score. When we started the experiment, there were about three-tenths of a one body condition score unit higher. And then when we went to the second phase for voluntary feeding intake, there were about six-tenths of a body condition score higher compared to the streamer and Angus cow. So it's an indication, you know, that they're better able to score females. But at the same time, the interesting thing is that they consume a little bit less feed. And by a little bit, just under two pounds less per inch per day of, let's say, a modern-quality forage. And so if you put that on an annual basis, it wound up being about 725 pounds less forage consumed in a year. Now, if you put that on a stock-weight basis, and if you're in your country, let's say named Brangeland Country, some of the more productive native rich land in Oklahoma might produce around 3,000 pounds per acre. But our rangeland ecologists tell us that we need to try to consume only about 25 percent of that. Well, 25 percent of 3,000 is about 750 pounds. So in other words, the cross-bred cows should be able to maintain them with one anchor per cow less, or lower stock-weight, but the improvement you get in fertility in a long-term is still viable in cross-bred animals. And so it's not a free lunch in the cattle industry, but it's as close to a free lunch as you're going to get. So it is a tremendous impact just by using a different breed. Well, it was a very simple thing, but the news came out this year. These results were very incipient from the year ago. It was for you to see that, or yet, or in some way, we continue to work on this issue. And Dave Blackman termina diciendo, disculpen, no alcancé, lo hice anoche esto, termina diciendo que, bueno, lo que él dice, ¿sí? Es que no está mal, digamos, utilizar razas puras. Él no dice que no hay que utilizar razas puras, ¿sí? Hay muchas razones para hacer selección o utilizar razas puras. Sin embargo, utilizando un sistema simple o planeado de cruzamiento, usando razas que se complementen una con otra, se puede reducir los costos de mantenimiento de un rodeo de vacas e incrementar los outputs o los egresos de un campo a través de mejorar la longevidad y la fertilidad. Pero para terminar, les hago un resumen rápido de lo que implica los sistemas de cruzamiento. Realizar un análisis del sistema, siempre. Un análisis de factibilidad de estos sistemas es excluyente. Es decir, si vamos a utilizar servicio natural, vamos a utilizar inseminación, qué número de potreros tengo, qué recursos humanos voy a emplear. Los cruzamientos son una alternativa para la explotación de lo que vimos, el Virohoribrius y la complementaria entre razas. Es importante conocer las debilidades y fortalezas de las razas que voy a cruzar, ¿sí? Y una cosa muy importante aquí es utilizar siempre los mejores animales de cada raza. Es decir, no agarrar lo que sea ni mezclar por mezclar. Los cruzamientos, como vimos en ese gráfico que les mostré, siempre deben ser complementados con selección de los animales puros. Obviamente, anticipar el destino de los reemplazos del sistema. Es decir, ¿qué voy a hacer con las hembras F1? ¿Tengo mercado para vender o no tengo mercado para vender? ¿Cómo las voy a reponer? ¿Las voy a hacer una reposición propia? ¿Voy a comprar? No improvisar. En estos sistemas de cruzamientos, la improvisación siempre sale mal. Y lo que les he planteado también en la tablita de los sistemas de cruzamientos, siempre debemos ir hacia el sistema más simple. Tiene que ser fácil para el productor. Entonces, uno de los desafíos que planteo aquí es desarrollar, o plantear o debatir un sistema de cruzamientos que sea efectivo y principalmente sostenible en el tiempo. Gracias. Aplausos